Yo por más que mire la camiseta es que no... no... es horrible, es horrible Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo del Corral Blagorana El portal Footy Headlines ha filtrado la camiseta de la Champions del Barça de cara a la próxima temporada de la edición de la Champions Champions que podremos jugar No ha habido sanción por parte de Zeferin, madre mía Pues sí, el portal Footy Headlines es un portal especializado Ha filtrado todos, o sea, ha acertado en todos los filtrajes de camisetas que ha hecho del Barça Tanto la de este horripilante año como anteriores Y el portal Footy Headlines ha presentado esta camiseta como la de la Champions Como la de la siguiente temporada de cara a la Champions Miradla, por favor, miradla detenidamente Personalmente esta camiseta me parece feísima Me parece feísima, yo no sé Ahora me diréis, tío, es que... Tengo 34 años, te estás haciendo abuelo Mira qué diseño más guapo, mira qué diseño más rompedor Si no, un diseño rompedor lo es Pero no sé, tío, veo esta camiseta y me dan ganas de irme a dormir Como... es que me parece como si fuera un pijama Me dan ganas de ponérmelo, ir a la cama y a dormir No me parece un diseño de... No me veo levantando la Champions con esta camiseta, por favor Ojalá le levantemos Pero no me veo levantando la orejona Por favor Yo no sé qué están pensando los diseñadores de Nike Para empezar, no sé qué están pensando los diseñadores de Nike Es verdad que el Barça pidió a Nike Que en sus diseños pusiera cosas de la ciudad de Barcelona Yo soy de Barcelona y me enorgullece que Barcelona esté implantada en la camiseta del Barça Pero la camiseta del Barça es azul y grana Blaugrana Blaugrana, cuyons Líneas verticales, como de toda la vida Pero la horizontal que estuvo La horizontal... Hicimos un diseño horizontal que estuvo muy guapo Muy guapo Pero esta... Es que no... O sea, perdonadme, pero es que no le veo No le veo No le veo Y como no lo veo Pues no lo veo Yo no sé Lo bobos que son los diseñadores de Nike O nos creen a nosotros bobos O nos creen que no estamos a la moda Pero yo creo que el más bobo de todo Es quien firma que el directivo que acepta el diseño de Nike Sí, tío Yo te quiero comprar esta camiseta Te quiero comprar esta puta camiseta Porque me encanta ¡Lo vamos a petar! ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Sí que tienes símbolos de la ciudad de Barcelona Por aquí Pero vamos No me parece Para levantar la Champions Con esta camiseta Por favor Ojalá levantemos Y ya toca levantarla Ya toca levantarla Puedes escribirnos Vuestros comentarios Aquí abajo Puedes suscribiros al canal Aquí abajo también Y podéis darle like Si os ha gustado el vídeo Esto ha sido El córner blaugrana Visca el Barça No me parece gegrinda Tiene lakh Theater No me parece llegar Con una vez No me parece No me parece lementика En 적 Jim